Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde se me ocurrió la siguiente pregunta. ¿Tiene ganas de estar contigo? ¿Tiene ganas de estar con vos? Vamos a ver qué energía se ve en cada lectura. Tenés tres opciones para elegir. Opción número uno, tenemos acá la flor de loto o tarot o yosén. Opción número dos, caracoles o tarot viceversa. Opción número tres, nefertiti o tarot holograma rider white. Voy a sacar una carta acá ya para cada opción, que esto va a ser exclusivo para ti, exclusivo para vos, un mensaje de tus guías. Así que, bueno, vamos a empezar. Opción número uno, ¿qué mensaje hay? Conectá con el mensaje del tarot, que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Bien. Empezamos con la opción flor de loto. Dejamos nosotras acá. Así porque si no me voy a olvidar en qué orden lo puse. ¿Está? Bien. Opción número uno, flor de loto. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español en YouTube. Podés también seguirme en mi fanpage de Facebook, que también se llama Supernova Tarot, o en Instagram, supernova-tarot. También subo interactivos para que, bueno, siempre tengan ahí alguna respuesta o algún mensaje de sus guías. Y si te gustó, podés compartirlo a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. En el caso de que te guste YouTube, podés activar la campanita de notificaciones. Eso sí, YouTube te avisa cada vez que subo un video. En el caso de que te guste Facebook, podés seguir y darle me gusta a mi página, que ahí siempre y constantemente subo videos, ¿sí? Bueno, muy bien. Dicho eso, vamos a empezar. Antes de empezar, voy a leer tu acalla. Te salió el desapego. Si elegiste la opción número uno, desapego. Debes aprender del desapego, sobre todo en lo vincular. Abraza a quien llega a tu vida, pero sé consciente de que cuando alguien viene, también se va. Y eso es perfecto a nivel álmico. No te apegues a nadie. Toma con mayor liviandad cada vínculo. Da, recibe, juega, aprende y ama. Sin querer poseer ni permitir ser poseído. Explosivo. Explosivo. Desapego, opción número uno, quienes hayan elegido. Flor de loto. Bueno, tiene ganas de estar con vos. Tiene ganas de estar contigo. Vamos a ver qué energía hay esta persona que estás preguntando. Que puede ser tu expareja, puede ser alguien que estés conociendo, algún familiar, amigo. Cada uno conecte con lo que está acorde a su situación. Opción número uno, tiene ganas de estar contigo. Ok. Muy bien ahí. A ver si voy a ir un poco. Después me dicen en el curso de tarot que no ven las cartas. Ahí va. Perfecto. Genial. Bueno, justamente esta lectura está muy, muy conectada con el mensaje de la calla, ¿sí? Con ese mensaje de tus guías que te dieron. Que es, pero súper, tratá de, no sé, rebobinar el video y anotarlo o algo. Porque creo que es una de las claves más importantes para que la relación con alguien, X, funcione. El desapego. Bien. ¿Qué me dicen estas cartas? En cuanto a si esta persona que estás preguntando tiene ganas de estar con vos, ¿sí? Yo veo acá una amistad, ¿bien? Y es súper, porque es una amistad de alma o llama gemela, ¿ok? Yo creo que esta situación que estás viviendo con esta persona va a crear un vínculo súper fuerte. Y creo que es un vínculo en el cual es muy probable que conecten hasta de manera afectiva, pero hay muchas cosas por sanar aún, ¿sí? Yo creo que esta persona tiene ganas de pasar buenos momentos y conocerte. Es como toda una aventura que uno lo vive con cierta inocencia. Y también, obviamente, cierto estrés o, bueno, el hecho de saber si se confía o no en esta persona, ¿sí? Pero yo creo que al ser alma o llama gemela, claramente habla mucho sobre la nueva etapa de evolución. Entonces, es muy probable que esta persona o que haya llegado a tu vida o, no veo acá un regreso de un ex, no veo acá una relación de expareja en esta lectura, ¿sí? Yo creo que es o una nueva amistad o una nueva relación o que le das la oportunidad a alguien de volver a conocer que no veía hace mucho tiempo, pero no de expareja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta persona se ve que está entusiasmada, ¿sí? Se ve que tiene muchas ganas de conocerte y de conectar. Así que, bien, es como que esta lectura da un montón de tips como para que te vaya bien, ¿sí? Así que si elegiste la opción número uno, si tiene ganas de estar contigo, sí, claramente es un sí. Sí, se ve que esta persona, bueno, gran parte de su vida vivió de alguna manera, pero está llegando su evolución con vos. Entonces, claramente que van a conectar y se ve que, bueno, acá se empieza como de cero, te podría decir. Es como cuando, no sé, por ejemplo, recontra sanaste ya tu relación anterior y decís, bueno, a ver, me abro a quizás una posible relación o lo que fuese. Bueno, claramente acá se ve eso. Es como decir, bueno, vamos a darle una chance, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que canalicé para la opción número uno. Vamos con la opción número dos. Dejamos esta arriba. Seguimos con la opción dos caracoles. Vamos a ver qué dice tu acaya. Genu, genuino. Bueno, a ver. ¿Todo bien? Sí. Opción número dos. Si recién entrás al video o elegiste directo la opción número dos, bueno, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que me des tu apoyo con tu super like. Que si querés una lectura privada arancelada, podés escribirme los datos que están debajo del video, en la descripción. Hay un WhatsApp que es solo para lecturas y para comunicarse conmigo para el tema precios y medios de pago. También enseño un curso de tarot que está buenísimo porque es muy autodidacta y, bueno, siempre van a tener contacto conmigo para practicar, para lo que necesiten saber. Así que también si querés saber sobre ese curso, ahí tenés mi WhatsApp. Bien. Vamos a empezar. Genuino. Bien. Escucha. Opción número dos, que dijimos que son los caracoles o el tarot, viceversa. Permítete ser y hacer a tu manera. Tienes dones que explorar, pero tienes que animarte a ser único y distinto. Rompe con lo preestablecido y ponte a crear siendo fiel a tu corazón. Hermosa carta. Me hace acordar el momento que quebré con la realidad que te imponen y me puse a hacer esto. Y sí, es total. Los dones los vas a despertar el momento que te pones a explorar y te animás a ser único y distinto. No, totalmente. Bien. Vamos a ver qué dice viceversa. Pero esta persona le estás preguntando, a ver si tiene ganas de estar contigo, qué es lo que quiere hacer. Gracias. 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 ¿Tiene ganas de estar contigo? Acá en la Argentina sería, ¿tiene ganas de estar con vos? Bueno. Tal vez viceversa. Tal vez viceversa trato de tomarme mi tiempo porque tiene tanto detalle. Creo que esta situación que está viviendo es como de justicia divina, te podría decir. Acá lo que me habla es de un quiebre. Acá se ve una situación tensa, no sé qué pelea tuvieron, si se fueron infieles o qué situación que pensaste que pasó. Pero es como que la realidad está bastante distorsionada. Y yo creo que esta situación en la cual estás viviendo te está pasando como para que te pongas las pilas en ciertos aspectos de tu vida, pero que es algo divinamente guiado. Es como decir, la justicia divina llega a tu vida, ¿sí? En cuanto a la situación, ¿ok? Creo que en unos días o semanas vas a poder ver las cosas de manera más objetiva. En este momento es muy probable que no lo puedas hacer, ¿sí? En cuanto a la pregunta de si tiene ganas de estar con vos, es un sí. Es un sí, pero se ve que las energías en este momento están bipolares. Es como que acá algo pasó de manera muy intensa. Donde esta persona se aleja. Toma la decisión, ¿sí? Sí, tajante. Me voy o pierdo la cordura, te podría decir. Todo lo que digo son cosas que canalizo y que veo en cada carta y las tiro, ¿sí? Ya saben cómo es la canalización. Igualmente, si hay un guía que te está dando un mensaje muy puntual acá, es que te banques esta situación. Que ya vas a mejorar o ya va a moverse, pero que si está pasando es por algo, ¿sí? Acá habla mucho sobre una persona que realmente tuvo sentimientos fuertes hacia vos. Tuvo súper enamorada, enamorado. Bueno, no importa el género, claramente un humano. Y es un amor que lo va a tener como atesorado, te diría. Acá habla mucho de una expareja. No estaría viendo un vínculo de alguien que se está conociendo. Pero en el caso que sí fuese, habla de alguien que tiene una carga emocional muy zarpada, muy fuerte. ¿Sí? Entonces, es muy probable que, o sea, conozcas a esta persona, pero esta persona en realidad tenga la cabeza en otro lado. ¿Sí? En cuanto a lo que es la acción, perdón, lo que es esta relación que tuviste con esta persona, si es tu expareja, todavía tiene súper presente lo que vivieron. Imposible conectar con alguien así. Porque lo único que vas a recibir son reproches. No vas a conseguir nada. Ni reconciliación, ni nada. Reproches. Porque esta persona, si no fue que le fuiste infiel, le hiciste algo que la... No sé. Su confianza en vos, muy poca. Así que, bueno, en esta opción se ve de manera muy clara que esta persona tiene ganas de estar con vos, pero todavía tiene muy presente la situación de estrés que vivieron. Entonces, es como que acá todavía tiene que pasar mucha agua bajo el puente para que haya una conexión sana. ¿Sí? Ok, vamos con la otra opción. Vamos a dejar esto. Opción número 3, Nefer Titi. A ver qué onda mi Nefer. Nefer es como... Tiene una lengua filosa. La lengua filosa de Nefer Titi. Y bueno, a ver. Mensaje para vos. Si elegiste la opción número 3, inspirar. ¿Ok? Mensaje de tus guías, de tu calla. Permítete vivir una vida creativa. Permítete ser canal de expresión a la creatividad divina. Cuando desarrollas dones creativos, posibilitas el libre fluir de la vida. Y pierdes el miedo a soltar el control. Cuando te sabes canal de creatividad, sabes que nada te faltará porque siempre tendrás la inspiración para crear aquello que te hace falta. Pero que me describieron la carta. Bueno, lo que no esté, créatelo. En definitiva. Bien. Inspirar. Vamos con opción número 3, Nefer Titi, Tarot, Rider White, Holograma. ¿Qué cartita? Si querés salir, salí. Bueno. Estas cartas hay que tener tanto cuidado. Nefer Titi, opción número 3. ¿Tiene ganas de estar contigo? ¿Tiene ganas de estar con vos? Vamos a ver la energía de esta persona que estás preguntando. ¿Qué puede ser un amigo, una amiga, una pareja, expareja, alguien que estás conociendo, un familiar? Vamos a ver qué nos quiere decir el tarot y qué mensajes tienen tus guías para vos. Bueno, muy bien. Opción número 3. Bueno, a ver. Tengo que decirte que en esta opción también es un sí. No me salió ninguna opción negativa, como para decir, no, esta persona no quiere saber nada de vos, no quiere nada. No. Yo veo que acá hay un compromiso sentimental muchísimo más grande que las otras lecturas. Acá se ve claramente que esta persona sigue recontra enamorada y quiere un nuevo inicio de relación. O es alguien que estás conociendo que quiere un inicio de relación. Pero acá el inicio es como lo primordial, ¿sí? Es como la idea suprema. Acá se ve claramente que esta persona tiene una energía de que te está recontra idealizando, te está como teniendo proyectos, ya está soñando, está pensando en qué es lo que van a vivir, qué es lo que van a hacer. Un fuego marca nivel Dios. Muchas ganas de intimar, muchas ganas de estar con vos, de compartir. Yo creo que está muy ligada esta lectura a alguien que estás conociendo o a una expareja, ¿sí? Porque acá me muestra un dolor de haber cortado una relación y acá me muestra cómo esta persona te extraña. Y también lo que se ve es que va para adelante en lo que sea, a full. A full. Acá se está haciendo muchas ilusiones, se está pensando en, no sé, como por ejemplo cuando empezás a tener proyectos con alguien o, bueno, en fin, está súper conectada esta persona, ¿sí? También se ve muchas ganas de compartir, muchas ganas de dar, de recibir. Se ve que es algo recíproco, ¿ok? También algo que no dije es que si conectás con una lectura y sentís que lo que digo es también para vos, ya fue. La idea es que si la lectura es espejo, también te sirva, porque el tarot es una terapia y claramente esta terapia te está mostrando aspectos tuyos quizás que no estás pensando, no estás viendo, ¿ok? Entonces, en definitiva, esta carta me habla sobre una persona que siente amor, que tiene ganas de compartir, que tiene ganas de tener un proyecto, que tiene ganas de vivir intimidad, de pensar en cosas. O sea, creo que son dos cosas nuevas las que está pensando esta persona. No es que arrastra proyectos del pasado, ¿sí? Son nuevos proyectos que se ve que, bueno, o hace poco que se vieron. Acá es una conexión reciente, ¿sí? No es que es una expareja de hace mil años que no sabes nada, no. Es alguien que tenés frecuencia. Así que, bueno, claramente acá se ve una misma sintonía, una misma vibración y una conexión súper fuerte que, sí, es muy probable que se inicie una relación de pareja, ¿sí? Bueno, para los que eligieron la opción número 3, creo que esto es lo más redundante que puedo ver en la lectura. Ahora, si querés una lectura privada con tus datos, donde va a ser súper personalizada, escribime mi WhatsApp, porque está abajo del video. Me encantaron estas 3 lecturas. Conecté con una, nivel Dios, un montón. Así que, bueno, déjenme en los comentarios qué opinan. Después de que pasan por moderación, yo los leo. Así que, nada, ojalá les sirva para un poquito de luz en sus vidas. Les mando un beso enorme y nos vemos en otro interactivo. ¡Hasta luego!